Este es el volcán del volcán universitario, la casa de los tígeres, que hoy enfrentan a el equipo de tígeres, aficionados que viven en la identidad del fútbol, con alma, vida y corazón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de tígeres se enfrenta al Toluca en los cuartos de final de ida. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los tígeres vencerá al Toluca. Amigos, si ustedes quieren ver este partido, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los cuartos de final no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el día de hoy tendremos la ida de los cuartos de final, y en esta ocasión amigos, el equipo de los tígeres recibe en cancha del estadio universitario al Toluca. Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de tígeres, tígeres como recordaremos, terminó el torneo en la octava posición de la tabla general, con esto, se ganó la oportunidad de enfrentar al equipo de Puebla en el repechaje. Así es cracks, en esa ocasión tígeres recibió al Puebla, y gracias a un solitario gol de Sebastián Córdoba, al minuto 55, los tígeres lograron conseguir su boleto a los cuartos de final. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los diablos como recordaremos, terminaron el torneo en la cuarta posición de la tabla general, con 31 puntos, por lo que amigos, el día de hoy, el equipo de Toluca, buscará sorprender al equipo de tígeres, y sacar la ventaja, para llegar bastante bien al partido de vuelta. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los tígeres y el Toluca, lo podrán seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de tu DN. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!